bienvenido a un vídeo más de tu canal el salvador drone mi nombre es walter herrera y en esta ocasión señores vamos a ver cómo va acá el redonde la integración el paso del nivel más grande del país así que si eres nuevo este vídeo te invito a que te suscribas dale like comparte y estás ayudando este salvadoreño a poder seguir creando este tipo de contenido muchísimas gracias jóvenes a volar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.